KTM recupera el 990 Duque, antes Super Duque porque era el modelo tope de gama dentro de la familia de las Nacket deportivas de la marca austríaca. Y lo hace en el momento justo cuando se cumplen 30 años del nacimiento de la primera Duque, un concepto que KTM ha sabido explotar a la perfección con modelos escalonados por cilindrada y potencia. A primera vista llama la atención su nuevo faro delantero, una vuelta de tuerca más por parte de los diseñadores austríacos muy acostumbrados a provocar comentarios con sus bocetos. En esta ocasión toman más valor si cabe las luces de posición diurnas que ajustan su intensidad dependiendo de las condiciones de luz ambiental gracias a un sensor situado en la instrumentación. Las luces de carretera y cruce se encuentran en la parte interior y a pesar de su tamaño reducido la marca asegura que su haz luminoso es muy intenso. Cuenta con una función automática por la que la luz de cruce permanece encendida un corto espacio de tiempo después de apagar la moto para tener visibilidad en un garaje o similar. Estéticamente cumple con todos los requisitos para ser una auténtica Duque, con una imagen de Muskelbike en donde se fusionan depósito y plásticos laterales que a pesar de su volumen no interfieren en la conducción. La parte trasera se reduce a la mínima expresión en donde queda situado el asiento del piloto con el del pasajero situado en lo alto del colín desde donde parte el porta matrículas con las luces traseras integradas. Lo que no cambia es el ADN de la Duque en lo que se refiere al chasis. Se sigue confiando en un chasis multitubular en un acero de nueva construcción desarrollado para conseguir una conducción ágil y eficaz. Cuanto más complicado es el trazado le acompaña un subchasis de aluminio que integra la caja del filtro de aire en su interior. En la frenada destacamos un doble disco delantero de 300 milímetros con pinzas de anclaje radial y cuatro pistones. La culminación en esta orientación tan deportiva la ponen los neumáticos Bridgestone S22.